Váyase, señor González. Cómo se comportan los ganadores. Cómo se comportan los que van a gobernar. Ha habido una gran participación en estas elecciones, puesto que han concurrido a las urnas un 77,5 de los electores. Una felicitación que quiero hacer al Partido Popular, que ha sido el partido más votado. Hemos sabido ganar ejemplarmente unas elecciones, sabiendo que estamos al servicio de España y de los españoles. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados, don José María Aznar López. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. ¡Gracias!